Las credenciales para votar que perdieron vigencia el 1 de enero de 2020 y no han sido renovadas mantendrán su validez hasta el 1 de septiembre. El Instituto Nacional Electoral tomó esta determinación ante la emergencia sanitaria de COVID-19. La Comisión del Registro Federal de Electores del INE también acordó la expedición de constancias digitales de identificación temporal para las más de 980 mil personas que no han podido recoger su credencial para votar en todo el país. Dichas constancias también podrán ser solicitadas via internet por quienes las han extraviado, así como por las más de 272 mil personas que tramitaron su reposición. De acuerdo al INE, el objetivo de estos mecanismos es garantizar el derecho a la identidad de la ciudadanía pese a la contingencia sanitaria. Actualmente, los 858 módulos de atención ciudadana del INE se encuentran cerrados, y así seguirán en tanto se mantenga la Declaratoria de Emergencia Sanitaria. El INE tiene un registro total de 1 millón 171 mil 251 ciudadanas y ciudadanos que no han renovado sus credenciales para votar. El Estado de Veracruz destaca entre las entidades con más ciudadanos sin renovar las credenciales por haber transcurrido 10 años contados a partir del año de su emisión. La entidad suma 72 mil 853 credenciales sin renovar de las más de 125 mil que perdieron vigencia este año. Solo se ubica por debajo de Estado de México, Jalisco y Ciudad de México. Elías Durán, Meganoticias.